Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, bienestar holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 5 al domingo 11 de septiembre del año 2016. Bueno, ya faltan unos pocos meses para que lleguemos a Navidad, la verdad este año a mí se me ha pasado rapidísimo, no sé cómo les haya ido a ustedes o cómo lo perciban. Quiero agradecer de corazón a corazón a cada uno de ustedes que comparte estos videos angelicales, que les dé like, pero más si los comparten para que estos lleguen cada vez a más y más personas. Ya rebasamos los 4100 suscriptores, lo cual me da un gusto enorme. Agradezco a quienes se mantienen suscritos o se han suscrito al canal de YouTube, igual a quienes ya han adquirido mi libro, que es este de acá, Canalizando a los Ángeles, de la editorial Prana. Lo puedes conseguir en cualquier parte del mundo a través de las ligas de internet que están debajo de este video o igual en mi página web. Entonces, bueno, pues muchas gracias de corazón a cada uno de ustedes porque ustedes hacen posible ahora más bien estar holístico. Por participar, por sus comentarios y por compartir sobre todo los mensajes angelicales. Como sabes, subo estos semanalmente con mucho amor y lo estoy haciendo ya desde hace, hijo, no sé, 3 o 4 años. Muy bien, empezamos con la lectura. Como sabes, empiezo con las cartas de la Virgen María, que es la madre de todos nosotros y de los ángeles, de todos los ángeles. Estas cartas son de Doreen Virtue y son 44. Están basadas en el tarot tradicional, por eso son 44. Y escojo la carta que yo sienta que es la carta adecuada. Entonces, bueno, pues esta. Este es el mensaje de la Virgen María para todos nosotros. De mis cartas, que al contrario de las de Doreen, son 60. Escojo tres, una para comienzos de la semana, una para mediados de la semana y una para el fin de semana. Y esas cartas me han llegado a preguntar si las cartas se pueden adquirir y no las puedes adquirir porque no han sido publicadas. Entonces, bueno, cuando sea el caso, yo les dejaré saber. Igual con las cartas, con las lecturas, si llegas a hacer estas por tu parte, si la carta sale de cabeza o al revés, no tiene un significado negativo como en el tarot, todas las cartas tienen un mensaje positivo. Muy bien. Entonces, este es para el lunes y martes, miércoles y jueves. Y para el viernes, sábado y domingo, escojo esta de acá. Y por último, estas cartas que me las regaló un amigo y realmente no sabemos bien quién es el autor. Están un poquito fuera de, un poco borrosas, fuera de foco estas cartas. Y están en inglés, pero como mensaje adicional de los ángeles para todos nosotros, en especial para quienes celebran algo, este es el mensaje adicional. Y bueno, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos dice para esta semana, Truth, Verdad. Bueno, esta carta ha sido muy, muy insistente. Y este, pues, ahora sí que, bueno, quien trabaja la verdad de los arcángeles es el arcángel Gabriel. Y dice lo siguiente. Soy amorosamente honesto conmigo y con los demás. Se ha hecho muy, muy presente Gabriel. Si ves, de hecho, aquí hay unas flores blancas, como se le representa a Gabriel. Entonces, bueno. Sé honesto contigo y con los demás. Y parte con, desde lo que te dicte tu corazón. Este, siempre he hecho un poquito el hincapié cuando sale esta carta. Cuando hay gente que quiere ser muy honesta, pero también puede ser muy viviente. Ten cuidado al escoger tus palabras. Cómo dices las cosas. Este, si las dices o si no es mejor escuchar. Ten el tacto suficiente. Te recuerdo, ahorita esta semana y la que le sigue todavía, vamos a estar con Mercurio Retrógrado. Puede haber muchos malentendidos, mucha sensibilidad. Las cosas avanzan un poquito más lento. Entonces, bueno, seamos honestos con nosotros mismos y con los demás. Para el día lunes y martes, la carta dice Verdad Divina. Bueno, miren. Más claro ni el agua, ¿no? Es el arcángel Gabriel. Y dice, cada quien tiene su verdad. Pero la verdad divina brilla desde el universo en tu corazón. Escucha con tu corazón. Bueno, yo creo que es. No tengo que aunar nada. Creo que queda bastante claro. Para el miércoles y el jueves, la carta dice Creación. Que es el arcángel Jofiel. Y dice, tienes el poder de la creación como la creación misma. Crea mundos propios y nuevos. Yo todavía llegaría a aunar bellos. Yo, Jofiel, te ayudo a que sean bellos. Bueno, ahí está. Crea. Jofiel es el arcángel de la sabiduría y de la belleza. Y su día es el día lunes. Entonces, bueno, aquí salió el miércoles y jueves. Pero bueno, pídele a Jofiel que te ayude realmente a crear tus mundos propios y bellos. Este, es posible. Por más ruido que haya externamente, sea a través de la política internacional o nacional. Este, es posible vivir en un mundo bello. Por más que te critique la gente que estás fuera de la realidad. O vives en un mundo de Disney World, como dicen muchos. Este, tú sigue creando tu mundo y manteniéndolo bello. Muy bien, para el viernes, sábado y domingo, fin de semana. La carta dice Ángel Guardián. Y es el arcángel Raguel, que es el arcángel, no quería tocar, de la amistad. Y dice lo siguiente. Gracias, corte celestial, por haberme provisto de mi ángel de la guarda. Me acompaña en toda mi existencia. Me ayuda al invocarlo. Ok, así se ve la carta. Y eso es cierto. Bueno, si permites la idea de que los seres humanos vivimos no solo una vida, sino varias vidas. Y toda esta cadena de vidas, pues, forma nuestra existencia. Yo soy de esa idea y yo soy de la idea de que nuestro ángel guardián nos ha acompañado durante cada una de nuestras vidas. Y por lo mismo es el que mejor nos conoce, nuestro mayor confidente. Y debería ser, de hecho, nuestro mejor amigo. Porque es quien conoce realmente la esencia de nuestra alma, ¿no? Que, pues, nos ha acompañado durante todo este trayecto. Y es nuestro primer contacto angelical. De hecho, bueno, en el libro que enseñé al principio, muestro cómo puedes contactar a tu ángel guardián y cómo conocer su nombre. Muchas personas me han preguntado cómo hacer esto. Entonces, bueno, pues, compra el libro y ahí puedes enterarte un poquito acerca de esto. Muy bien, y al final, muchas felicidades y bendiciones a cada uno de ustedes que festeja algo. No quiere levantarse la carta. Dice, ángel de la victoria. Angel of victory. Y dice lo siguiente. Life in all its aspects is a struggle. Each new life is a triumph of nature. Bueno, no estoy completamente de acuerdo con lo que dice, pero ahí va. La vida en todos sus aspectos es una lucha. Y cada vida nueva es un triunfo de la naturaleza. Sí estoy de acuerdo con la segunda oración, que, bueno, que es un triunfo cada vida. Y hay que celebrarla. Pero no estoy totalmente de acuerdo de que la vida es una batalla constante. Yo creo que ya no tiene que ser así, que la vida está aquí para gozarse y para realmente estar a gusto. Entonces, bueno, sí es el ángel de la victoria. Y de hecho, bueno, tiene una trompeta como Gabriel. Yo lo interpretaría un poquito así. El de la enunciación, el de la comunicación y el de la verdad y de la paz divina. Entonces, bueno, este es tiempo de celebrar, ¿no? Bueno, a mí, si te va a ver un anuncio positivo, algo positivo. Igual tu ángel guardián está aquí para guiarte y quererte. Y, este, bueno, no tengas miedo cuando salga esta carta de que, uy, mi ángel guardián ahora me tiene que proteger porque va a pasar algo terrible. Recuerda, este, lo que pensamos es lo que somos. Y de hecho leí un pensamiento por ahí de que, bueno, si cada pensamiento fuera una gota de agua, bueno, puede ser que haya una tormenta de pensamientos turbios o al igual, este, te encuentres nadando en la abundancia de tus pensamientos. Entonces, bueno, recuerda, todo depende del punto de vista o el cambio, el giro que le demos a la perspectiva de las cosas. Y somos capaces de hacer eso. Y, bueno, mantén tu energía en alto, en alegría, sé feliz, goza la vida, ese es nuestro mayor propósito. Haz una mejor versión de ti cada día y disfruta de la vida. Te agradezco de corazón. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namaste. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.